noticias de venezuela acaban con rafael la cava y para aumentar salarios y dotar hospitales no hay le dieron hasta con el cubo del agua a rafael la cava lo destruyen a la cava por supuestos conciertos de maluma madonna y colt live noticias actuales 24 7 noticias al instante recientemente ante la información compartida por el programa chisme no like sobre la presunta intención de rafael la cava gobernador del estado carabobo de promover conciertos de artistas internacionales como es el caso de maluma pese a la crisis económica que padecen muchos venezolanos lo que salió a la luz es que supuestamente la cava habría pagado un millón de dólares a maluma o casi un millón de dólares según los periodistas de este programa de farándula la cava habría pagado casi un millón de dólares a maluma para que se presente en los carnavales de puerto cabello uno de los más comerciales de venezuela ante estas afirmaciones las cuales se viralizaron rápidamente el mismo la cava se manifestó de forma burlona no me arrepentí de traer a maluma y ahora vendrá colplay y madonna juntos escribió la información y el posterior comentario de la cava generaron reacciones adversas varios internautas lo criticaron y señalaron las importantes necesidades que padecen los venezolanos que boleta y para aumentar salarios no hay para adoptar hospitales no hay para mejorar servicios públicos no hay para arreglar vías no hay pero si aumentan ellos los peajes que pendejos son realmente los venezolanos crítico fabriana uscate y a través de la red social mencionados maestros médicos enfermeras profesores universitarios trabajadores del gobierno de carabobo con sueldos miserables de 6 a 30 dólares mensuales y el despilfarrador de carabobo votando un millón de dólares en show usted que necesita desde 500 para una operación apoya este acto tan inhumano cuestionó juan se pernalete parieron plata para eso y para sueldos y salarios no pueden parir bueno siendo cierto el caso aunque sea quien sea de gratis no se van a presentar en vez de invertir esa vaina en hospitales y escuelas y cuando los comentarios que son muy negativos al respecto de cuánto le habría pagado la cava a maluma oye le pudo haber pagado 100 mil dólares pero es bastante dinero en comparación con lo que ganan los venezolanos y viendo las exigencias de los maestros que han estado protestando para que se les haga un aumento es un abuso comparte suscríbete dale like activa la campanita para que te lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo